¡Hola chicos! ¡Buenas tardes! Nuevamente nos encontramos mediante la clase virtual. Chicos, esta clase nuevamente es una clase dinámica, es una clase muy hermosa, muy bonita. Vamos a conocer a un departamento que es de nuestro Perú que se llama Puno. Vamos a trabajar sobre la fiesta de la Candelaria, de la Virgen de la Candelaria, una de las danzas. Ustedes saben que las danzas reconocidas de Perú se le denomina danzas de luces. Dentro de esas danzas de luces hay danzas reconocidas como el caporanes, la cuyaguada, la morenada, la diablada. Y ustedes saben que la fiesta de la Candelaria en época de carnavales es un evento sin precedentes, es un evento que ya se ha visto a nivel mundial. No tenemos nada que envidiar a grandes festividades como es Río de Janeiro en Brasil, su carnaval muy hermoso. Nosotros tenemos aquí en nuestro Perú la Virgen de la Candelaria, un evento muy hermoso y debemos sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso y espero que ustedes también. En esta oportunidad vamos a conocer una danza hermosísima como es la cuyaguada que pertenece a Puno. Es una danza muy hermosa. Vamos a aprender los pasos, vamos a aprender la música porque hay diferentes músicas también. Ya saben que en el segundo video viene todo eso. Chicos, no se olviden también que llevar las tres actividades siempre es importante. Si, y ustedes ya lo conocen, el calentamiento, los pasos o ejecución de la danza y finalmente la relajación y respiración que es muy importante para calmar las pulsaciones de nuestro corazón. Chicos, prepárense. Antes de ponerle play al segundo video, tienes que preparar tu agua, tienes que preparar tu ropa deportiva porque vas a trabajar. Y invita a todos, invita a la familia, invita a tu papá, invita a tu mamá, invita a tus tíos porque es una clase para toda la familia. ¿Sí? Ejecuta la clase, no te quedes mirando. Yo sé que tú puedes, yo lo sé. Párate, anímate, te va a hacer bien. Cuando termines la clase vas a sentirte más tranquilo, vas a quitar el estrés. ¿Sí chicos? Yo sé que ustedes lo van a lograr. Sí, nos vemos en el segundo video. Ya sabes, hazlo bien y no te olvides de enviarme las fotos para yo evaluarte. Si puedes enviar videos, excelente, mucho mejor. Nos vemos chicos en el segundo video. Chau. Chau.